Hola gente, estoy acá grabando con mucho viento, ahí se ve en el viento. Un nuevo video para la presentación del canal. En ese día de invierno, ese atardecer de invierno, acá en Argentina, acá les estoy mostrando un nuevo trabajo que creo que resume todo lo que hay en el canal. Vean, es un atrapasueños tejido en punto espiral. Acá en el canal van a encontrar varios puntos distintos, muchos puntos para tejer atrapasueños. Ven, acá el espiral y acá abajo tenemos el punto tradicional. Es atrapasueños, os agrave el video, lo he cambiado un poquito, es el atrapasueños invierno. Y me han pedido, una amiga me ha pedido uno, así que acá está. Y creo que abarca, que resume todo lo que hay. O sea, hacemos, aparte de los puntos que ya les dije, enseñamos, enseño, bueno, cómo cubrir el aro, en este caso con tela peluche, apliques, tejido a crochet, algunos otros apliques hechos con alambre, para el atrapasueños, para adornar, ¿verdad gente? Como adornar la parte inferior, el acabado, la terminación de los atrapasueños. Ay, hace frío gente acá afuera, estoy con la voz temblorosa del frío. Y bueno, para los nuevos, bienvenidos y suscríbanse, para los que ya están, que sigan estando. Y este es el canal Atrapás, donde van a encontrar tips y tutoriales para aprender a hacer atrapasueños. Y algo de crochet también, estoy incorporando algo de tejido en crochet B, que tiene mucho que ver con eso, con apliques, para nuestros atrapasueños. Atrapasueños, y ahí está, estoy cantando del frío acá afuera. Gente, bueno, es un video bien cortito, solo de presentación, para saludar, como ya dije, los que están y los que siguen estando, los que estuvieron en un principio y que ya se han ido. Y ya somos más de 10.500 suscriptos, ¿verdad? Va, ustedes son, yo soy la que comando el barco, acá la capitana soy yo. Y acá está, gente. Me encanta, quedó lindo, lindo, lindo ese atrapasueños. Mire, mire. Voy a dejar el video de ese, aplique acá abajo, por si ustedes quieren ver. Y voy a dejar los puntos que he utilizado acá, también se los voy a dejar abajo. Y, gente, video cortito, les deseo lo mejor, paz, amor y felicidad y salud, mucho salud. Y acá con los pajaritos, dejo el último atrapasueños hecho, que ahora es, ay, da vueltas y vueltas. Es el atrapasueños de presentación del canal Atrapas. Yo me llamo Lucía. Un gusto y nos estamos viendo y escuchando y aprendiendo. Saludos a todos. Chao, chao.